Extrañera, a cuentas de la iglesia, curada de la vida, en cuentas de extrañera, vestidas todas del mundo, como una florecita que brilla fea. Extrañera, en el promenaje, a grande lo supremo, que en el alma te espera. Extrañera, que si ayer serás feliz, todas las bendiciones que el Señor tiene para mí. Extrañera, que si ayer serás feliz, que en el alma te espera. Extrañera, que si ayer serás feliz, que en el alma te espera. Extrañera, que si ayer serás feliz, todas las bendiciones que el Señor tiene para mí. Extrañera, que si ayer serás feliz, que en el alma te espera. Y todos tus amigos, y todos tus amigos, que en el alma te espera. ¡Felicidad! José Manuel García, aquí presente. Un aplauso para el papá, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. La aceleración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo cuando la vive según el amor y los mandamientos de Dios. En este tiempo que el Señor te está dando esta gracia, la vida, y está cumpliendo 15, le pedimos que, agradecida a los ojos del Señor, porque Él te dio la vida, también te pongas abierta a toda la gracia, a todo lo que el Señor te quiera dar, y sobre todo con humildad, para que el Señor te dé más todavía. Ser agradecida, y por eso que estamos aquí, porque tus padres están muy agradecidos, porque hace 15 años era una vez pequeñita, y hoy pues mira cómo estás. Y queremos que el Señor te siga bendiciendo, al largo de su vida, pero tienes que ser diferente a los demás jóvenes, que no reconocen a Dios. Entonces este día vamos a ponerte en la mano del Señor. Así que cuando fuiste niña, te lloraron a la iglesia, hoy vienes con tus propios pies, y le vamos a agradecer al Señor por ello, pero no lo hagas por un momento de alegría, de gocigo, durante 15 años, sino porque el Señor te quiere dar más todavía más de 15 años, y también la vida eterna, porque eres en Él. Así que te invito, y a todos ustedes, a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. ¿Vamos a decir juntos? Yo confieso ante Dios Todo-Moderoso y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre viva, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que visten, sea por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo-Moderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que pricing y la llegada de bus. Señor, que Komma Virgen? Señor, que llegamos a los cascadeos? Señor, que llegamos a los моя wave. Señor, que llegamos a losjos, Señor, que llegamos a los ojos. Señor en piedad de los ojos, Señor en piedad de los ojos, Señor en piedad de los ojos. Que el Señor esté con todos ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos que mire con bondad a tu hija Génesis María García, aquí presente al pie de tu altar. Ella ha venido a cerrar la vida que te le ha dado. Confírma la fe que la trae aquí, por medio de los dones del Espíritu Santo. Guía sus pasos por la vida, como guiante a tu hija favorita, la vida de María. Así también que esta joven siempre te agrade y anime a otra a conocerte y amarte, y a servirte por la vida cristiana que ella vivirá plenamente. Te lo pedimos por Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento para escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Ecclesiástico Hijos míos, escuchadme. A vuestro Padre, escuchad. Vivid conforme a esto, para que viváis seguros. Porque el Señor honró al Padre más que a sus hijos, y sancionó el derecho que sobre sus hijos la madre tiene. Quienquiera que honre a su Padre, sus pecados expía. Quienquiera que respeta a su Madre, es como uno que guarda un tesoro. Quienquiera que honre a su Padre, se alegrará de los hijos que tenga, y cuando haga oración, se escuchará su plegaria. El que respeta a su Padre, vivirá largos años. Y el que obedezca al Señor, dará alivio a su madre. Ese, servirá a sus padres como si fueran sus amos. Muéstrale honor a tu Padre con tus palabras y acciones, para que caiga sobre ti su bendición. Porque la bendición del Padre, refuerza la casa de los hijos, mientras que la maldición de la Madre, las arranca desde el cimiento. No creas su virtud con rebajar a tu Padre, pues la humillación de tu Padre, de ningún modo, te honra. Porque la honra del hombre, viene de honrar a su Padre, y es vergüenza de los hijos, faltarle el respeto a su Madre. Hijo mío, no dejes de ayudar a tu Padre en su ancianidad, ni le des pesar ninguno mientras viva. Aunque carezca de buen sentido, tenle paciencia. A pesar de sentirse robusto, no vayas a tenerlo en poco. Porque el amor que se muestra a un Padre, no se olvidará, y se anotará en tu favor, para expiar tus pecados. Palabra de Dios. Te lo amas, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, todos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Por tu misericordia y lealtad, por tu promesa, supera tu fama. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos jóvenes, De igual manera, ustedes sean obedientes a sus mayores. Revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión, les ensalse. Confíenle todas sus preocupaciones, pues Él les cuida a ustedes. Sean sobrios y estén alertas, porque el mal enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Recístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en este mundo, soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, el que les ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, les restablecerá, afianzará, robustecerá, robustecerá y les consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. De la palabra, Señor. De pie. Señor, estoy con todos ustedes. Con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía, el reino de los cielos se parece a diez vírgenes que, con sus lámparas en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se prohibieron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las acusas. Como el novio trataba, le entró sueño a todas y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alegraron sus lámparas y las necias dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, que nuestras lámparas se apaguen. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotros y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores y los compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrelos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Hoy aquí, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean morados nuestros pecados. Alabanza a ti, oh Cristo. Demos asiento, por favor. La voluntad de los señores es que todos los hombres se salven. O sea que, él tiene un plan hermoso para todos. Y ese plan es lleno de bendición. La bendición de Dios. Es desde que iniciamos, en un momento en que esa chispita que nace, que comienza a latir en el vientre de la madre, desde ese momento ya será el milagro de la vida. Por eso, Génesis no tiene 15 años. Tiene 15 años, 9 meses, ¿verdad? No sé por qué no cuenta los nueve meses, en el momento de la concepción. Es un momento hermoso, porque la mamá pasa algo y siente algo raro de su cuerpo, y se asusta, y luego no hay que ser, y no le quiere decir al esposo, porque no está segura. Pero después ya saben, bueno, es lo que sigue. Y ya le dice, y él se pone nervioso, ahora tengo que trabajar más, ¿verdad? Sin embargo, es un regalo, es un regalo, y es un regalo que Dios nos da, lo más hermoso. Hay muchos regalos en la vida, pero nada vale en comparación con la vida. Todos los tesoros, el dinero, lo que sea, no vale nada en comparación a lo que nos da el Señor, la vida, pero más grande todavía es nuestra salvación. El tesoro inmensurable e incalculable poder ir al cielo, por eso el Señor nos pone ejemplos sencillos como es que debemos hacer. Y esta vez les habla a los jóvenes, recuerden que habla a diez vírenes, que tienen que estar con la lámpara encendida. También él no se acuerda, porque estaba muy niña cuando la bautizaron, pero a los padres y los perinos ni se acuerdan. Un día le dijeron a ellos, a los papás y los perinos, reciban la luz de Cristo, y le dieron una vela en sus manos, reciban la luz de Cristo a ustedes, padres y padres no se les confía, el cuidado de esta luz, así que esta niña camine siempre como hija de la luz, y personal de la fe pueda hacer el encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. Entonces la luz no es la vela, la vela es un símbolo, la luz es ella, para que cuando venga el Señor la encuentre. Y esa luz, esperemos que no se nos vaya a apagar, porque en estos tiempos la luz, la llama de la fe, en el hombre se está apagando, el hombre está perdiendo la fe, y principalmente los jóvenes que tienen un nuevo Dios en su vida, que es de la tecnología, el celular, los medios de comunicación, y todo lo demás. Entonces ya hacen a un lado a Dios, y no lo reconocen más que él. Desde niños, de chiquitos, de tres años, ya quieren saber de tecnología. Entonces, lo más importante es reconocer que eres hija de Dios. Primero, criatura. Dios te hizo. Cuando el Señor crió al hombre, lo hizo de barro, pero al hacerlo de barro, se volvió a ver a él, se contempló a sí mismo, e hizo al hombre. Por eso nosotros somos imagen y semejanza de él. Somos imagen y semejanza de Dios. O sea, criaturas parecidas a Dios. Pero no porque nosotros la hayamos querido, sino porque él así no quiso. Por eso nosotros somos hermosos, ¿o no? ¿Para que sí? Y Génesis también, porque es una princesa. No es que esté yendo a la barro, queriendo que alguien con su padre. Sí, porque realmente es verdad. Es hija de Dios, adoptada. El día de su bautizo, el Señor te dijo, Génesis, Dios te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento bajó el Espíritu Santo y ella se convirtió en el templo de Dios. El Espíritu Santo bajó, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida, en el libro de Dios, y Dios dijo, la hija más guía. Pero hay muchos en el mundo, muchísimos habitantes, pero no son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los bautizados, los que creen en Él y viven de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, cinco, ponen el ejemplo que no viven los mandamientos, que no hacen caso, no obedecen, no oyen los consejos de sus padres. ¿Sí conoces niños de jóvenes amigos tuyos que son así? Sí, ¿verdad? Muchísimo. Son malcriados, son groseros, egoístas, enojones, hasta dan miedo. En cambio, a los hijos de la luz, ¿cómo son los hijos de la luz? Los jóvenes, buenos, son obedientes, respetuosos, aman a sus padres, porque la palabra del Señor nos acaba de decir, hijitos, escúcheme a vuestro Padre celestial, vivan conforme a esto para que vivan seguros, porque el Señor honró al Padre más que a sus hijos y sancionó el derecho que sobre sus hijos la madre tiene, quien honra a sus padres sus pecados expidos. Y quien quiera que respete a su madre es como uno que guarda un tesoro. El mandamiento, el cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la palabra del Señor es sencillamente dice, que honra a su padre y a su madre, tiene larga vida. ¿Quiere llegar a la hijita? Larga vida, ¿verdad? Pero fíjense, hay dos cosas, una es llegar a un hijito pero enfermo o con Alzheimer relegado, tirado ahí en un asilo. No está bien, ¿verdad? No es muy fácil. Sin embargo, llegar a un hijito consciente, feliz, viendo a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y dando consejos y viendo la vida por delante, pensando siempre en ayudar a los demás. Es una vida llena de felicidad y hay personas, nosotros los conocemos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el secreto? Porque la gente, los periodistas y toda la gente de los medios pregunta, ¿qué hace usted? ¿Qué hace de extraordinario para tener 108 o más años? ¿Qué es lo que hace? Y entonces, la respuesta es la misma, lo mismo que comemos nosotros, no hay nada, no hay cambio, no... Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto es que los padres de antes, los hijos de antes, éramos obedientes, ¿sí o no? Honrábamos a nuestros padres y a nuestras madres y si no los honraban y no honrábamos a nuestros padres, no iba bien, ¿verdad? No, ¿verdad? No fue, nos ponían una ley, ¿verdad? La ley marcial, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Ahí? Percito de... Están ahí quietos, más o menos. Sin embargo, hoy somos orgullosos por los padres que tuvimos, ¿sí o no? Amamos a nuestros padres con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque gracias a ellos somos los que somos, salimos adelante y estamos orgullosos de ser quienes somos por los padres que teníamos. Hoy los jóvenes no aman a sus padres, no los respetan y piensan que no saben nada, los marginan y por eso no los quieren escuchar, porque piensan los jóvenes que todos lo saben y no es cierto. Tu mamá, tu papá, pasaron también por 15 años, así que déjate guiar por ellos, ellos te van a aconsejar, cuando te regañen, te aman atención, no es porque no te quiegan, sino porque eres muy valiosa. El diamante, no te imaginas, el mayor diamante del mundo, eres mucho más, más valiosa que cualquier persona en el universo, por eso tus padres te cuidan, te protegen, te dicen, no te junte con esto porque piensan que te puede hacer daño, te pueden confundir, te pueden engañar, la gente, y acuérdate de la segunda lectura que acabas de escuchar que dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, resistan, la firma de la fe, ¿qué quiere decir? No es el diablo con un pueblo echando ahí la azufre, sino los amigos que no están con Dios, que le dicen, prueba esto, toma texto, vamos aquí, llama a tu mamá, ponle un texto, tu papá que tenemos un concurso, etcétera, etcétera, engañando, la mentira no es de Dios, entonces, de ahí viene lo que decíamos la oscuridad, tú eres hija de la luz, hija de Dios, y como hija de Dios, camina siempre como hija de la luz, y vas a ver que todos tus amigos te van a seguir, van a decir, ¿por qué eres diferente? ¿por qué tú no eres como nosotros? Y quiero ser como tú, o sería el peor que quieras te seguir, yo quiero ser como ustedes, entonces tenemos que preocupar mucho, ¿verdad? Porque ustedes, los demás, te andan mal, en cambio, los que son firmes, los obedientes, los respetuosos, triunfan, y están orgullosos, porque un día van a llegar a ser presidentes y no van a hacer trampas y nada de eso, ¿verdad? Van a lograrlo, entonces, primero Dios, primero Dios, que la juventud de hoy, este, sea lo que no estamos pensando, porque muchas veces están preocupadas, ¿qué va a hacer de nuestro joven en el futuro? Ustedes se van a sacar al país en adelante, y su familia va a estar muy orgullosos, pero lo más importante es estar orgullosos de usted mismo, sea orgulloso, no quiera cambiar nada en su vida, no emite a nadie, porque todo lo hizo Dios, así como es, así la quiso Dios, ¿ok? Entonces, pero hay que estar siempre alerta, no dejen que el aceite de la esperanza, de la fe, del amor, se vaya acabando, no dejen que todas las cosas bonitas que Dios le ha dado se vayan para el suelo, al contrario, alimente, siempre es importante la oración, no tenga vergüenza de alabar a Dios, de rezar, de darle gracias, de decir su nombre, no tenga vergüenza de decir yo creo en Dios, no tenga vergüenza de darle un besito a su mamá en público, a su papá, porque los jóvenes no quieren hacer eso, se aborcanza de sus padres, entonces, eso es señal de que te ama a Dios, y Dios, y la vida, lo va a proteger, entonces, la vida siempre está dispuesta a cuidarla, con ella, pero usted tiene que dejarse guiar por ella, besando, y este, dejando de siar, igual que para todos los jóvenes, amen a su padre, tú sabes hija, que te amo mucho, que te amo lo mejor para ti, ok, que seas obediente, y siempre sigas las cosas buenas, porque si tú, tú eres la que decides, ok, si tú haces cosas buenas, te van a venir muchas cosas buenas, si decides otra cosa, ya sabes lo que viene, cuando haya dificultades, si nosotros podemos ayudarte, usted háblenos, y como sea, nosotros ahí vamos a estar, ok, cuente con nosotros, para la medicina, bueno y mano, ahí vamos a estar, con usted, ok, la quiero mucho, y la siento, me la quiere mucho, ya estáis con cariño madre, ya estáis, te quiero mucho, gracias, gracias a Dios, por permitirnos, estar en esta celebración, tan importante, por sus 15 años, de mi hija, y quiero pedirle, que siga siendo mejor, igual y mejor, que como es ahora, y decirle, que estoy muy orgullosa, de ella, y de todos mis hijos, apenas, parece que fue ayer, cuando la tenía en mis brazos, que, no más me esperaba, para que yo, la abrazara, cuando yo llegaba, después de haber trabajado, 12, 14 horas al día, y, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, y, siempre estuvo ahí, quiero decirle, que estoy muy orgullosa, de ella, que la quiero mucho, y gracias a todos, por asistir a la misa, para que pudiera tener una vida, como hija de Dios, en la que ocasión, ellos hicieron compromiso, con Cristo en su nombre, ahora, tú, ya eres responsable, y tienes capacidad, de vivir con responsabilidad, y, con libertad, tu fe, en presencia, de tus padres, de tus padrinos, conmigo, amigos, te pregunto, ¿crees en Dios Padre, que nos ha hecho, a su imagen y semejanza, y nos dio la dignidad, hijos de Dios, y si crees, si crees, ¿crees en el Espíritu, imagen perfecta del Padre, que nos ha liberado, de nuestra matadura, y nos libre a todos, como hermanos, si crees, ¿crees en el Espíritu Santo, que nos une en el amor, nos da la fuerza, el ánimo, para cumplir el reino de Dios, en este mundo? ¿Quieres seguir a Cristo, y vivir su nuevo Evangelio? Esto es lo que acabamos de decir, cortarte bien, ser una buena guía, respetuosa, amarte, llamar al crónimo, como a ti mismo, si quieres. Muy bien, entonces, gracias. nos vamos a pedir al señor, que yo le doy muchas bendiciones sobre ella, pero la bendición es que ustedes quieran pedirle al señor, eso era bueno que el señor le dé, ¿qué le van a pedir? Que yo le dé, salud, amén, dar la vida, dar la vida, amén, amor, respeto a sí mismo, amén, sabiduría para tomar buenas instrucciones, amén, muchas bendiciones, muy bien, todos los que me quieren, y desean lo mejor para ellos, entonces, entiendan sus manitos, dirían hacia ella, de esta manera, y vamos a, ustedes le dicen, que les son bien al señor, que van a pedirle, para que derrame el Espíritu Santo sobre ella, oremos, Dios amoroso, tú creaste todos los pueblos de la tierra, y nos conoces a cada uno, por nombre propio, que le damos gracias a tu, Génesis María, que hoy celebra sus 15 años, concede el Espíritu de saludía, y de la inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad, y de tu santo temor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, amén, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Ahora, quiero invitar a los tíos, a los tarinos, y a los papás, que pasen el popcorn, y le den la bendición. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Llega por nosotros, pecadores, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén, bien, 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 bien. Padre Santo, colocamos en el altar los dones de pan y vino, son las ofrendas que tú nos pides para el sacrificio eucarístico, te la ofrecemos con la segura esperanza de que tu Espíritu Santo la va a cambiar en el cuerpo y sangre de Jesucristo, tu hijo amado. También, junto con ella te presentamos a esta joven hija tuya, Génesis Mariel García, criatura tuya, que el crecimiento que ella te ha hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y de caridad. Adiós, Señor, bendito,rade por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eso es necesario. En verdad, es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todos los lugares, por Jesucristo tu hijo amado. por él, que en tu palabra hiciste todas las cosas tú no le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redector el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió su brazo en la cruz y así adquirió a la Tiempo de los Santos por eso, con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo, si usted sabe de toda la santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando Dios ha entregado a su pasión voluntariamente aceptaba tomó un pan en su santa y venía en manos levantando los ojos hacia el cielo hacia aquí Dios Padre Omnipotente dándote las gracias lo bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío de igual modo al terminar la cena tomó también este precioso cari y sus santas y mejores manos dándote de nuevo las gracias lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cari de mi sangre del nuevo y eterno testamento misterio de fe que será derramada por ustedes y por muchos en revisión de los pecados cuantas veces hagan esto háganlo en memoria mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra fe estamos en muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Señor te has mirado a los ojos son el marrillo enorme en tu arena he dejado Señor viene a tu mandato acabamos de compartir alegremente este banquete eucarístico es la señal de nuestra unidad contigo y con nuestros hermanos ahora cuando nos despedimos de tu templo para hacer el otro banquete te pedimos que tú y tu madre santa nos acompañen en nuestro banquete como lo hiciste en la boda de Caná que nos preserve firme en la fe y siempre lleno de esperanza y unido en el amor verdadero te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre del Hijo y del Espíritu Santo desciéndanse en ustedes y los acompañe siempre amén puede ir en paz la misa de Génesis María de García ha terminado vemos gracias a Dios ahora sí puede empezar mira que ya amaneció y a los papayos cantan la luna ya se repitió qué lindo está la mañana y que vengo a saludarte vivimos todos conmigo mientras sea felicidad que ya se repitió y que ya se repitió y que ya se repitió todas las flores en la vida del mal Cristo cantaron los reyes de suerte y ayer en la madre que ya se repitió como y que lo en la madre que ya se repitió a Dios